Todos los 17 de agosto se celebra el Día Mundial del Peatón y tal como se anunció, la Plaza de Armas de Trujillo fue cerrada para concientizar sobre la importancia del peatón en la pirámide de movilidad urbana. Sin embargo, los trujillanos no se sienten seguros de circular por la ciudad. Le falta mucho orden, ordenamiento en cuanto a los ciclistas, a los que manejan la bicicleta, a la parte de los vehículos, mucho es en los taxis, son muy irresponsables, no respetan las señales de tránsito. Formar a los choferes y ciudadanos para que ellos no prefieran su horario, sino que prefieran la dignidad de las personas, que estás llevando pasajeros, que tú no tienes que respetar lo que dice el rojo, el verde, el ámbar. En el Perú, el 70% de accidentes son producidos por la imprudencia de los conductores. Ante ello, se hace un llamado a los peatones a circular por el lado correcto. El lado correcto que debemos desplazarnos, quizás no es conocido, no es difundido esto públicamente, pero nosotros debemos guardar como peatón el lado derecho, tanto de ida como de, no, en sentido contrario, en la vereda, por el cual nos desplazamos. Mantener una distancia prudencial de un metro y medio entre la persona, entre el peatón y el vehículo, que se tiene que cruzar solamente cuando hayan visto que los vehículos se hayan detenido. Esperar a que los vehículos se hayan detenido, a pesar de que las luces quizás no les den la preferencia al peatón. Esta celebración del Día Mundial del Peatón se remonta a 1897, en memoria de la primera muerte registrada por un incidente de tráfico. La víctima se llamaba Brigitte Triscol, una ciudadana de Londres quien fue atropellada por un vehículo a motor.